¡Oh! 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 Hoy me acompaña uno de mis amigos, Yoshi, de Semáforo! ¡Oh! 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 Tu amor me sostiene cuando ya no puedo más Y yo sigo luchando para llegar hasta el final Tú eres la razón de mi felicidad Y de que todos mis sueños se hagan realidad Nada se compara con lo que tú me das Tu amor es verdadero y nunca cambiará Todo lo que anhelo lo encuentro junto a ti Me llenas de esperanza, mi vida tú me das Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Tu amor me sostiene cuando ya no puedo más Y yo sigo luchando para llegar hasta el final Tú eres la razón de mi felicidad Y de que todos mis sueños se hagan realidad Nada se compara con lo que tú me das Tu amor es verdadero y nunca cambiará Todo lo que anhelo lo encuentro junto a ti Me llenas de esperanza, mi vida tú me das Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Tu amor es real, tu amor es real Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor Yo no lo cambio por nada, perfecto es tu amor